Hola, muy buenas. Soy Paco Díez, bienvenidos a Musicalma, conciertos para sentir, pensar, aprender y participar con las Aulas de Cultura de las Tierras de Medina del Campo de la Diputación de Valladolid. Les hablo desde el Aula Museo de Instrumentos Musicales Tradicionales Ibéricos, que lleva mi nombre aquí en Mucientes, y les voy a presentar cada día un instrumento. Hoy, ya lo habrán percibido, voy a presentarles una bandera, un pandero, una pandereta un poquito más grande, de las que se tocan, de las que se han tocado por toda la península ibérica, pero sobre todo en la zona del noroeste peninsular. Es una pandereta, piel, igual que otros instrumentos que también les presentaremos más adelante, y se tocaban sobre todo en Navidad, dado que era la época de las matanzas, se mataban más animales, aparte de los cerdos, y siempre había una vejiga, en el caso del Día de la Matanza del Cerdo, para hacer esa zambomba, o ponerle a una pandereta, o a un ceazo, o a una criba, esa piel, ¿no?, de la vejiga del cerdo, bien oleada, bien secada, y en la tenada de casa, con aquellos fríos de antaño, que eran más fríos. Y les voy a ofrecer, con esta pandera, con este pandero, un aguinaldo, una costumbre muy, muy nuestra, que consistía en que los que más tenían, compartían con los que tenían menos. Iban por las casas, cantando, llevando objetos domésticos, que también presentaremos, ¿no?, que se utilizaban como instrumentos habituales, porque no había medios. varios. Así que, iban por las calles, pidiendo licencia en cada puerta, donde sabían que se les iba a dar más, ¿no?, pues a veces era solo, que no era poco, huevos duros, algo de la matanza, algo de repostería de la zona, que hacían en fechas nombradas, fechas marcadas, especiales, y con eso, pues, tanto mozos, como bastantes adultos tenían para pasar estas fechas, y en otros casos, también a lo largo del año, otras de necesidad, ¿no? Voy a hacerles un aguinaldo de Santiz, en la provincia de Salamanca, y espero que les guste. De casa salimos, con mucha prudencia, a los aguinaldos, si nos dan licencia, buenos reyes, buenos años, y estas huertas son de roble, y aquí vive gente noble, que tienen mucho dinero, buenos reyes, buenos reyes, buenos reyes, buenos años, para comprar un carnero, con su lana y su pencero, su collar de cascabeles, que hoy es mi espera de reyes, buenos reyes, buenos años. Y esas huertas son de vino, de hierro, la enclavadura. Y a los amos de esta casa, Dios les dé buena fortuna Buenos reyes, buenos años No queremos la mordilla, ni tampoco el farinato Que queremos lomo fresco, que es lo mejor del burriado Buenos reyes, buenos años No queremos mucho, ni tampoco poco Que queremos un febón y la mitad del otro Buenos reyes, buenos años Que nos vamos Gracias por ver el video